Me acerco ante ti con fe, creyendo en todo eso que no se mira, eso es tener fe, solo creerlo y verás que así va a ser, pero usted pida, el Señor no se podrá. Me acerco ante ti con fe, creyendo en lo que no se mira, sé que mi milagro, hoy recibiré y de la duda ni de temor, queriendo causarme más dolor, pero sigo creyendo y no recibiré hoy es el día de mi vida, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día en que su poder me cambiará, hoy es el día de mi vida, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día en que su poder me cambiará, hoy es el día. Me acerco ante ti con fe, me acerco ante ti con fe, creyendo en lo que no se ve, y sé que mi milagro, yo recibiré, y de la duda ni de temor, queriendo causarme más dolor, pero sigo creyendo, pero sigo creyendo, que lo recibiré, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día en que su poder me cambiará, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día en que su poder nos cambiará, sigo creyendo, y sigo creyendo, y sigo creyendo, y sigo creyendo, y me abro a su día en que su poder me cambiará, y sigo creyendo, y sigo creyendo, y sigo creyendo, y me abro a su Hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día en que su poder me cambiará. Hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día en que su poder me cambiará. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Gloria al Señor, hoy será ese día en que vamos a recibir su milagro. Solamente creo y así va a ser. Gracias.